Mujer, esto es para ti. Existe un derecho que puede salvar tu vida. El derecho a recibir información y atención con calidez. Mi cuerpo es parte de mi plan de vida, por eso lo cuido y me tomo la citología. Un examen sencillo para detectar a tiempo el cáncer de cuello terino. Acércate a la institución de salud más cercana y no olvides reclamar el resultado.